Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, da Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa' al otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido, no le gusta que sigan su camino. Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido, no le gusta que sigan su camino. Vamos a pasar a Santiago en nuestras cuatro parroquias colombanas para tener su experiencia misionera. Espero que tengan un tiempo muy bueno, muy interesante y que el Señor los bendiga abundantemente. Muchas gracias. Amén. Dale pa' un lado, pa'l otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Chocó el mundo, pa' arriba, pa' arriba, por la mano pa' arriba, por la mano pa' arriba.